Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Bien hermanas y hermanos, en este capítulo décimo del Evangelista San Juan encontramos otra lucha que tiene Jesús contra estos personajes, estos judíos que no lo quieren dejar quieto están buscando un motivo para tomarlo preso y no lo encuentran, no lo hallan eso es increíble como la maldad busca la astucia, la trampa para hacer caer el bien como la maldad hace que las personas buenas sufran por lo malo que es de este mundo como vemos en estos días a Jesús le persiguen están buscando motivos para que lo tomen preso están buscando motivos para que la gente no crea en Él y vemos aquí los judíos diciendo pero como es posible te estás haciendo Dios te cree Dios y Jesús está diciéndole a los judíos que Él solo vino a dar el mensaje que el Padre le ha encomendado no vino a más y Él con ese amor habla del Padre que vino a hacer una misión por el Padre Jesús en ningún momento siendo Dios no se quiere hacer sentir como lo máximo o mayor que el Padre Jesús siempre quiere disminuir para que la imagen del Padre prevalezca y en cada circunstancia de la vida aparece un Dios misericordioso encarnado en un Hijo que por medio de acciones nos muestra que tanto nos ama así de esta manera hermanas y hermanos podemos ver que los judíos siguen insistiendo de que Jesús no puede seguir predicando y que mucho menos Él puede estar andando por ahí como ellos dicen pues porque supuestamente es un hombre que se cree Dios y que si se cree Dios está suplantando está quitando la imagen de Ayabé o de Elohim en fin las palabras que pudieron haberse utilizado en el Antiguo Testamento y de esta manera sentirse Dios según los judíos pero vemos que Jesús se pasa a la otra orilla del Jordán donde Juan bautizaba en otro tiempo y se quedó allí y allí acudieron muchas personas miren ese pasar a la otra orilla de una orilla de persecución de una orilla de maltrato de calumnia Jesús pasa a la orilla de la conversión porque allá estaba Juan Bautista y fue el espacio donde Juan preparó los corazones nosotros tenemos que aprender hermanas y hermanos a pasar a la orilla de la misericordia no a la orilla de la arrogancia no a la orilla de estar cuestionando todo de estar cuestionando de una manera inapropiada la fe de estarle poniendo a la iglesia peros a las cosas que no tienen por qué ponérsele de estar condenando a la iglesia como lo hablamos hace ocho días que cristianos católicos bautizados muchos de ellos se encargan de hablar mal de la iglesia de condenarla, de perseguirla no, tenemos que pasar a la otra orilla a la orilla de la conversión a la orilla de cambio a la orilla de decir Señor, quiero hacer tu santa voluntad como Juan Bautista preparó a estas personas y así ellos accedieron al bautismo ¿cuál es la orilla que tú tienes? ¿en dónde te estás quedando? en la orilla de los judíos arrogantes que lo cuestionaban todo que ponen peros para todo que le ponen a la fe trabas en donde cuestionan innecesariamente la fe a la orilla de los judíos en donde querían predicar una cosa pero vivir otra que querían transparentar por supuesto el pecado con sus acciones mientras trataban de hacerse sentir santos queremos quedarnos en esa orilla o en la orilla pasada del Jordán de la conversión del cambio de actitud los invito a todos ustedes hermanas y hermanos que esta semana santa analicemos cuál es la orilla que tenemos que escoger y quienes trabajen en las parroquias sirviendo en todo lo que tengan que realizar en esta semana mayor del católico que lo hagan con mucha devoción con mucha piedad que no hagan las cosas para hacerse lucir para distraer a las personas cristianos bautizados y sobre todo personas que forman parte de los grupos parroquiales cuidado con las discusiones cuidado con escandalizar a las personas que porque entonces yo tenía que llevar esta imagen y que esta imagen es la que yo llevo mucho tiempo y trato mal a las otras personas bueno tengamos mucha madurez seamos maduros en esta semana santa y recordemos que vamos a servir pero a servir con amor vamos a servir con cariño vamos a servir con piedad y aunque estemos sirviendo en una parroquia hagámoslo por supuesto también viviendo la semana santa como debe ser no sea que nos pase lo de las campanas que van a convocar y no van a vivir y por supuesto no podemos nosotros pasar una semana santa de tanto ativismo y que no vivamos este misterio de la pasión muerte y resurrección de Cristo más bien quiero felicitarlos por tanto trabajo que ustedes realizan en esta semana porque no dejan solo a su párroco porque se preocupan porque las cosas estén bien anden bien viene que el tiempo que ustedes dedican a su parroquia el Señor luego lo va a multiplicar porque Él es así y generoso y la bendición Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaño siempre feliz semana santa para todos ustedes Reflexión del Evangelio